¿Cuáles han sido las mayores adversidades durante tu proceso creativo y de qué manera has logrado adaptarte y seguir adelante? Tal vez la mayor adversidad ha sido, la verdad, todo. La carrera de artista plástico es cuesta arriba. Desde entender exactamente qué es lo que quieres hacer, expresar como artista, hasta la manera como muestras tu obra, cómo expandes tus horizontes y lidiar con la tecnología que todos los días cambia. O sea, todo cuesta arriba. Pero bueno, en mi país hay un dicho que dice para antes, para allá. Y eso lo que quiere decir es que la única vía de éxito, queriéndolo o no, es seguir avanzando, nunca rindiéndote y trabajar. Trabajar. El trabajo es lo que hace que puedas pasar cualquier tipo de obstáculo.